Vamos a grabar otro Unplugged, esta vez de la mano de Benja Amadeo. Tiempo de R-Way, ahí va. Dos, tres, cuatro... Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás. Para los que están al borde del abismo. Para los que ya tocaron fondo y senten que ya perdieron todo. Para los suicidas que curen ya sin vida. No cambias ya tus sueños, nada más. Con el mismo cuerpo comenzar. Tiempo de cambiar. Tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de ser el amor. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. 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 Cambia ya tus sueños, nada más, con el mismo cuerpo comenzar, tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, tiempo de hacer el amor, tiempo, tiempo de luchar, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, tiempo.